Graciela, ¿por qué escribiste un libro? Escribí un libro porque pensé que para mí es la tesis de la vida. Y creo que ha culminado, está culminando y no ha terminado, pero sí ha sido gran parte de lo que ha abarcado mi vida, se ha abarcado en este hilo, que es la tesis. ¿Qué ha significado para vos el karate? Una filosofía de vida, un caminar, un enfrentarme, un hacer, una personalidad, una fortaleza y un caminar sin temor. ¿Se puede decir que ha sido necesario en tu vida el arte marcial, en este caso el karate? Se acuerda, es por la filosofía que tiene. ¿Lo has aprendido de chica? No, fui grande. Fui grande, de 19 años empecé, porque antes no se podía. En mi país estaba el régimen militar, no se podía. Claro. Fue esa fecha. Y porque a mi familia no le gustaba. A través del método Lorca, donde hay mucho de arte marcial, ¿qué es lo que puede lograr la gente? A ver, lo que puede lograr es una estabilidad corporal y emocional. Porque esto es un trabajo que se ha ido haciendo desde hace muchos años, a través de la gimnasia, que yo fui haciendo en karate, que uno se fue rompiendo. Al romperte, tú no te ayudas a cómo construirte, porque tú quieres continuar. Yo quise continuar. Y como tuve que hacer muchas paradas en mi vida, varias paradas en mi vida muy importantes, no solamente me tuve que ver que los médicos me pararan, sino yo emocionalmente me tenía que parar. De una forma u otra. Y busqué mil maneras para hacerlo. Y es acá donde está plasmado el trabajo. ¿Se puede decir que es para todas las edades? Sí, dependiendo de la necesidad que se tenga y cuál será la postura que vaya teniendo en su vida. Si tienes problemas de rodilla, de cervical, de hombro, de mala postura, porque la mala postura es la que nos lleva a todos a tener muchos malestares, también puede servir de adolescente hacia arriba. ¿Se puede decir que es una terapia alternativa? Es una terapia alternativa. El médico dice lo que se tiene que hacer, pero a uno le busca la otra forma de buscar alternativamente para continuar y ayudarse. Ayudar a su autoestima, porque cuando uno tiene miedo, pasa de que el miedo no te deja hacer. Y uno sí tiene que hacer, porque se tiene que hacer. Ese es el reinvento que uno logra. Graciela, ¿estás en las redes? ¿Se puede encontrar el método Lorca en las redes? Sí, estoy en todas las redes. Bien, ¿la invitación está abierta entonces? Por supuesto, que la gente trate de interesarse, trate de conectarse para poder mostrarle mi libro y va a ver que se va a encontrar con muchas novedades muy bonitas y van a ser muy placenteras para las personas. Gracias. 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 Gracias.